Juancito, ya lo notamos el tercero de la mañana Bien, tercerito lo vamos... Bien Juancito, vamos Muy bueno, levantalo, levantalo un poquitito con la caña nomás despacito que lo vamos a mirar que salte Saltó allá a lo lejos, alcanzamos a verlo A ver que lo tenemos cerquita de la racha Ahí va a saltar, eh Muy lindo dorado, muy muy lindo dorado Muy lindo dorado, llévalo para allá Juan, mañana temprano, 9 de la mañana Recién llegamos, la neblina que nos acosa Y vos ya estás con el primero de la mañana Muy lindo dorado Ahí nomás, no recojas tanto Tranquilo, trabajalo, trabajalo Muy lindo, muy lindo, muy lindo Siempre que no toque el casco de tu tranza rosada Que está medio aputazada Es el tercero que nos faltaba Ahí nomás, no recojas más No recojas más Vamos a mirar cómo está esto, está muy aputado Ahí me gusta, me gusta que haga ruido la chichara Trabajalo que se canse con la chichara Vamos, vamos Con la caña, levantalo Con la caña, levantalo Te voy a pedir, Juan, si sos tan amable Dejá la línea en el portarril allá Tu caña Vamos a... Así se disfruta, exactamente Ponete ahí Acordate que con este se corta Oh, mirá que lindo pescadillo Muy, muy bueno Muy bueno Es grande como el de ayer, hermano Este es hermoso, ¿verdad? Uh, mirá que hermoso Vení, Juan, vení, Juan, al lado mío Qué hermoso, hijo Hacemos el cierre con vos adelante Qué hermoso, hijo Sí ¿Eh? No, no, está lindo, che Nueve y cuarto de la mañana, Juan Cortá nomás que tengo fotos ¡Gracias!